Mi sound compuesto con el detalle, que seca música de calle y que llegue el sax sound al estereo Dukman, el que les canta aquí, demasiado el título de campeón es Mr. Dukman El que les canta aquí, demasiado el título de campeón con mi sound tú lo bailas aquí Demasiado el título de campeón con Vamos a ver lo que tira el sismán, para que se otague la sili tan sal Muévete Miguel, con soltura, enséñale que a tu ex-man tú deseas ir Muévete los pies a la cabeza, con cuenta que hasta su culo le da cuenta Dale a tu ex-man ese baile mami, el que la pone a sudar y gasil Sigue el movimiento de mi sound, liberación más que el Duken, tu en number one De las alapistas cuando les cante, muévete, agítate Miguel De las alapistas cuando les cante, no falla el Duken y nene Oye, a la guía, ponte tu mejor magón, un balazo que se te marque el montón Una camisa que no lleve botón, de gatita que se te marque el pezón Y verás como los guachos que caen al millón De las alapistas cuando les cante, muévete, agítate Miguel De las alapistas cuando les cante, no falla el Duken y nene Quiero decir más Duken, es el que ha creado un nuevo sound De las alapistas cuando les cante, me la bailo aquí porque el Duken le canta así Todas las que arrancan tienen ese potencial, tremendo tu cuerpo para caminar Patalones, tres, figura, flex, mira que el cuerpo de esa bebé Para tener roquetos quienes otras se ven, a hacer dos cirugías para verse bien Pero con esta la prisa no funciona, y que no con nadie es que hasta cada despelleja Otras se dan fuerte, cal de ejercicio, de su vida seca muerto como un vicio Trata de calimentarse desde el inicio, yo hecha, mi pan es de algún panillo Pero si tu que eres como es ayer, me representa cuando Duken le canta Levanta, la mano que aquí porque el Duken le canta fácil Demasiado el estilo que hace gestor, de las alapistas cuando les cante Muévete, agítate Miguel De las alapistas cuando les cante, porque el Duken está aquí Dile, recuerda que el Duken a ti te canta, levanta, levanta Dime que ese estilo que a ti no te encanta, es el que te canse mover y no te arrolla A otros le gusta como la planta, con ese wey bien como no lo baila Recuerda que la gente aquí te canta Duken es el que les canta, Duken es el que me representa Cuando yo le canto levanta, la guía la luz que canta aquí Ok, esto es todo por Lube Receive